Cosas que no sabías de Minecraft Las perlas de Endermans son uno de los objetos más rotos de Minecraft Ya que te pueden salvar de que te encierren, te ataquen y otras cosas Con tan solo apuntar a las esquinas de un bloque puedes escapar de una prisión muy fácilmente O salvarte de mobs o personas Puedes tener respiración bajo el agua sin necesidad de una poción de respiración acuática Con tan solo tener un bloque de magma puedes minar los minerales o hacer otra cosa abajo del mar Y por último, ¿sabías que el caballo esqueleto es como un caballo acuático? Ya que lo único que va a hacer no es que te tire por allá Sino que va a hundirse sin necesidad alguna de salir al agua a respirar Nada más que sí, ahora el que te vas a dar eres tú Así que te recomiendo tomarte una poción de respiración acuática Y bueno, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Y perdón por la tardanza de que no he subido videos en dos semanas Suscríbanse